Se han graduado 425.895 economistas, administradores y contadores. Se han graduado también en el mismo periodo 323.303 ingenieros y arquitectos, 252.116 en ciencias sociales y humanas. Se han graduado también 150.000 en ciencias de la educación. Se han graduado 123.180 en ciencias de la salud, 44.000 en bellas artes, 21.000 en matemáticas y ciencias naturales y 19.548 en agronomía y veterinaria. Si lo miramos por grado de educación académica por nivel de formación, encontramos con que en ese periodo del 2001 al 2009 se graduaron 850.520 universitarios. Con especialización hubo 242.167. Con doctorado, con maestría, perdón, 24.786. En cargas técnicas se graduaron 168.391. Lo que quiere decir es que hoy en día definitivamente tener una profesión es como hace 20 años tener un bachillerato. Esto afecta directamente los salarios de todos estos empleados, ya que cuando hay oferta excesiva de algún bien, pues los precios automáticamente bajan. En Colombia, por ejemplo, el promedio del ingreso de una persona con una carrera técnica es de 901.000 pesos. De una persona con una carrera universitaria es de 1.378.000. Se hace especialización el salario promedio de 2.396.000. Si tiene maestría, 3.007.000. Y con doctorado, hasta 4.900.000. Otra estadística interesante habla sobre el salario promedio en 2009 para graduados de entre 2001 y 2009. Es decir, que aquella persona que se graduó en el 2001, ¿cuánto estaría ganando en el 2009? Pues aquí la estadística dice que una persona que se graduó en el 2001 debe estar ganando en el 2009 aproximadamente 2.052.000 pesos, esto tomando un promedio de todas las profesiones. Una persona que se graduó en el 2005 debe estar generando aproximadamente 1.988.000 pesos en el 2009. Y una persona que se graduó en el 2009, pues entra a ganarse aproximadamente 1.539.000 pesos. Lo que quiere decir que para poder aumentar el salario en 500.000 pesos, una persona debe esperar aproximadamente 8 años. Definitivamente con una oferta de profesionales al nivel que estamos teniendo. Es difícil que sumando a las anteriores situaciones que están afectando el empleo, toda la gente que se gradúe logre realmente tener un empleo acorde con su preparación, un empleo acorde con sus necesidades económicas. Así que la mayoría de las personas están comenzando a renunciar a la posibilidad de ganar lo que aspiraban y están comenzando a ofrecerse cada vez por menos dinero, lo que le quita estabilidad a muchos profesionales que están haciendo carrera. Alguien que tiene hoy 10 años trabajando en una profesión, lo que sea, pues tiene el riesgo de que pueda haber personas que puedan ofrecer por la mitad de ese salario su trabajo y finalmente están más actualizados. Lo que hace que después de los 30 años, 35 años, para muchos profesionales resulte muy difícil sostener sus empleos por la misma competencia que tienen cerca de los profesionales que están recién graduados. La sexta razón que está haciendo que se acabe el empleo es la educación que se impartió en la era industrial y que todavía seguimos recibiendo. Cada cuatro años se genera un conocimiento que duplica el total de conocimiento que ha generado el hombre en toda su historia. Es decir, cuando un alumno termina la universidad ya es totalmente obsoleto y si quisiera estar actualizado tendría que volver a comenzar desde el principio. Del siglo IV a.C. al 1900 d.C. el conocimiento se duplicó. De 1900 a 1950 se volvió a duplicar. De 1950 a 1965 se volvió a duplicar. De 1965 a 1993 se duplicó cada tres años. Hoy se duplica, dicen los expertos, cada 18 días. Lo que implica que realmente hoy el conocimiento que necesita tener cualquier persona que quiera triunfar es básicamente aprender a aprender e incluso aprender a desaprender. Porque necesitamos profesionales, necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos todo el tiempo a seguir aprendiendo y a seguir obteniendo información que los mantenga actualizados en un mundo que cambia a una velocidad inimaginable. El modelo educativo que todavía tenemos es un modelo educativo hecho en la era industrial, diseñado en la era industrial y que buscaba ser una solución para la era industrial en la que se requería producción en masa y los colegios y las universidades funcionan tal y como funcionaban las fábricas en la era industrial. Así que cuando salimos de las universidades, la mayoría tenemos el grave inconveniente de que el conocimiento que obtuvimos en gran mayoría no es compatible con el mundo que tenemos. De tal forma que hoy en día incluso una de las preocupaciones más grandes que tienen los países más avanzados es cómo van a ser para que todos estos niños que están estudiando hoy en día encuentren en el futuro un mundo donde puedan desarrollar las habilidades y los conocimientos que aprendieron porque finalmente se van a encontrar con un mundo que avanza a tal velocidad que probablemente no van a encontrar donde poder desplegar todo el conocimiento y toda la información que obtuvieron cuando estuvieron en el colegio y en la universidad. Así que la educación que se imparte hoy en día y que hemos recibido todos los que fuimos a una universidad pues hoy en día no nos permite asegurar un futuro y por el contrario en muchos aspectos es una tara que nos impide poder realmente desarrollarnos en otros ámbitos que realmente son los que hoy en día se necesitan y que son mucho más compatibles con la era actual. Así que finalmente estamos viviendo un momento que muy pocas generaciones realmente tienen la oportunidad de vivir nos tocó ver el cambio de una era económica a otra era económica y pues en todas las eras ha habido crisis, cada vez que hay un cambio se producen crisis y las crisis las viven aquellas personas que no pueden adaptarse fácilmente al nuevo modelo. Hoy en día los que están viviendo la crisis son aquellas personas que todavía se resisten a vivir el nuevo modelo y a entender que el empleo ya no es una solución real para poder conseguir los sueños o para poder lograr una estabilidad económica y poder realmente asumir la responsabilidad que implica convertirse en un empresario, convertirse en un emprendedor y hacerse 100% responsable de su futuro y no depender más de la maquinaria laboral de la era industrial. Así que el llamado a la acción es a que comiencen a pensar realmente en qué planes tienen para convertirse en emprendedores y en empresarios en esta nueva economía porque de lo contrario tarde o temprano van a ver cómo esa ola de desempleo y de desocupación que ya viven muchas personas puede llegar a su puerta. Es un llamado a la atención y entender que definitivamente las goteras se tapan en verano y no en invierno. Es decir, que hay que tomar la decisión de hacer cambios y de hacer ajustes antes de que sea necesario porque muchas personas cuando ya el problema llega a su puerta pues no tienen la capacidad para reaccionar y la mayoría de familias ven cómo años de trabajo se comienzan a desboronar porque no tenían una educación financiera sólida y porque no tienen un plan B que les permita mantener los ingresos aun cuando pierdan el empleo. Estamos escuchando una de las obras más importantes de la historia de la humanidad. Estamos escuchando el movimiento Primavera de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldo. Esta obra es importante no solamente por lo que representa musicalmente sino porque también nos ayuda a pensar y a entender acerca de las fases y los ciclos que vivimos en nuestra vida. Todos nosotros tenemos momentos de inviernos, otoños, veranos y primaveras. Y si tú en este momento estás viviendo un momento de invierno es importante entender y asumir que la primavera pronto llegará. Hay inviernos crudos que se demoran más tiempo en terminar que otros pero nunca hay que perder la esperanza en que va a llegar la primavera. Es importante que si estás ahora atravesando por un invierno financiero entiendas que se necesitan hacer cambios para poder salir de ahí y llegar a la primavera. Es probable que necesites en este momento cambiar la forma de generar ingresos, administrar el dinero más inteligentemente y de esa manera seguramente comenzarás a darte cuenta que la situación va a pasar. Este movimiento nos recuerda que existe la esperanza de un mejor futuro. Espero que esta información les sirva y les nutra para poder empezar a tomar decisiones más inteligentes y prepararse para este gran desafío que significa entrar a la nueva economía. Y en vez de verlo como una situación adversa poder encontrar las oportunidades que implica estar haciendo parte de este nacimiento de la nueva economía que es la era de la información. Espero poder compartir pronto una nueva información a través de este medio y seguir aportando de alguna manera para que puedan proyectar un mejor futuro económico. Nos vemos en la próxima. Gracias. Carlos Eduardo Castellanos Estudió Medicina Veterinaria en la Universidad de La Salle Hizo un diplomado en Marketing Estratégico en la Universidad Javeriana de Bogotá También hizo un diplomado en Network Marketing en la Universidad de Illinois Ha construido un negocio de nueva economía que es hoy en día uno de los más grandes y más reconocidos en Latinoamérica. Durante los últimos 15 años se ha dirigido a más de 400 mil personas en diferentes países de Latinoamérica y Europa, así como de Estados Unidos. Con ustedes, Carlos Eduardo Castellanos. En esta ocasión voy a referirme en particular a las seis razones por las que se está acabando el empleo. Bueno, definitivamente nos estamos dando cuenta todos los días a través de los comentarios de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de las publicaciones en prensa y de las noticias que recibimos en la radio y en la televisión de que hay una crisis inusitada debido a la cantidad de personas que hoy en día han perdido su empleo o están viviendo la crisis económica producto de no tener la estabilidad laboral que se tenía en otras épocas. Definitivamente para cada uno de nosotros que hemos crecido dentro de la era industrial no es fácil entender cuáles son las razones que están haciendo que definitivamente lo que consideramos como un método seguro y estable para conseguir dinero de buenas a primeras se vea tan amenazado como lo es el tener una ocupación laboral en alguna empresa o algún trabajo estable como lo era el empleo. En este podcast básicamente lo que quiero hacer es hablarles sobre cuáles son esas razones que están haciendo que el empleo hoy sea tan vulnerable. La razón número uno es que la tecnología desplazó la mano de obra. Cada vez que el hombre inventa algo o descubre una nueva forma de hacer las cosas se produce un impacto social y económico importante. Cuando el hombre descubrió o inventó el sistema numérico que conocemos actualmente en ese momento comenzó la era agrícola y pues obviamente tuvo un gran impacto en su momento. Posteriormente en 1782 apareció la máquina de vapor y con esto comenzó la era industrial la cual desplazó la mano de obra también de miles y millones de personas en el mundo que no tenían todavía habilidades para manejar esa nueva tecnología. Luego la tecnología en ese momento comenzó también a desplazar la mano de obra porque se requerían menos manos para lograr la productividad. Hoy en día los avances tecnológicos cada vez son más rápidos y más revolucionarios. En 1962 surge la industria de la información. Aparecen los primeros robots industriales. En el 64 comienzan a aparecer los primeros procesadores de texto. En los 70 aparecen los microcomputadores. En 1973 el protocolo de internet. En el 78 aparece la computadora personal. En los 80 aparece la telefonía celular. En 1990 internet se convierte ya en una realidad y comienza a comunicarse. En la regla de la producción de texto. En fin de Ax labour. Gracias por ver el video